Las mafias tienen en el punto de mira a las mujeres y niños que huyen de la guerra en Ucrania y las autoridades polacas confirman la detección de criminales deambulando por las estaciones de Varsovia y Psemils, lo que ha obligado a definir protocolos y extremar la vigilancia. El alcalde de la capital polaca asegura que aunque el 99% de la gente en Varsovia tiene buenas intenciones, admite que está trabajando con ONGs que luchan contra el tráfico de personas, la trata de mujeres y otros tipos de abusos. Desde finales de febrero la capital polaca ha ganado un 15% más de población debido a que más de 200.000 refugiados han decidido quedarse en Varsovia hasta que termine la guerra. A la estación del este de Varsovia llegan unos 6.000 refugiados ucranianos, pero el dato alcanzó los 12.000 al día en el pico de la ola y el proceso es el mismo para todos, bajarse del tren, recibir alimentos y productos básicos, descansar y poner rumbo al destino final que puede estar en otro país o en un alojamiento de acogida de vecinos. Coordinadores de estos puntos de recepción cuentan que ya se han dado casos en los que la gente ha tratado de abusar de la situación. Como ejemplo señalan el de una joven que recibió una oferta de ayuda por parte de un hombre que le exigió que le enviara una fotografía de su cuerpo antes de ir a buscarla a la estación. Medio millón de personas también han pasado por Psemils, la primera estación ferroviaria tras cruzar la frontera con Ucrania. La región ha desarrollado un sistema que funciona en toda la provincia por el que los conductores deben quedar registrados con una licencia y un número de matrícula del coche y con un destino previamente acordado con las autoridades antes de recoger a un refugiado. La Comisión Europea también alertó del riesgo de que mujeres y niños que llegan de Ucrania pueden caer en manos de redes de tráfico de personas y alertó en particular de la situación de los huérfanos que son extremadamente vulnerables y de los grupos que aprovechan ese tipo de crisis para explotar sexual o laboralmente a las personas.